Como pueblos indígenas decepcionados de estos parlamentarios, de senadores, diputados, asambleístas, aquí nuestros padres de la patria nos han dejado huérfanos, por eso es que se ha levantado el pueblo, por eso es que seis personas comenzamos y ahora está el pueblo acá. Y no se vayan a arrepentir después que el pueblo veniano se levante y haga una convulsión, porque ya se prendió la chispa y esta chispa no se va a apagar. Y tenemos una senadora indígena, Cecilia Moyubiri, lamentablemente flamea como una bandera, pero para el viento y se apega donde mejor le parece, pero se olvidó de su gente indígena. Dice decir que ella fue convocada por comunidad ciudadana, cuando la comunidad ciudadana le dicen, usted, ¿por qué no? No, yo pertenezco a los pueblos indígenas. Entonces eso no se hace, traicionar a su raza, a su pueblo, eso es lo que nos da coraje, por eso le decimos la realidad y que sepan todos los bolivianos, el pueblo va a dar solución a este tema de ENDE, que renuncien los tres gerentes y que pongan del color político, pero que sean venianos, que sean venianos, que trabajen. Y mientras no haya ese cambio, no va a haber. ¿Y qué exigimos? Que venga el ministro de Energía, para empezar. No vamos a dialogar con nadie más, que venga el presidente si no viene el ministro. Y mientras no venga y no nos dé solución, no vamos a levantar y el pueblo va a seguir movilizado. Nosotros ya nos declaramos en estado de emergencia y vamos a seguir radicalizando y comenzamos con este viernes, con este paro ciudadano.